Hoy vamos a añadirle las físicas a las suspensiones de este vehículo. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a trabajar, como hemos visto hace unos segunditos, las físicas de este vehículo. Tengo que decir, lo puse ayer en la pestaña de comunidad de YouTube. Puse un adelanto, que es esto que estamos viendo ahora mismo. Tengo que decir que es muy facilito. Lo que vamos a hacer no es tan completo como me gustaría. No es realmente unas físicas del vehículo, de la masa del vehículo, de inercias y tal. Es solamente unos comandos para que la suspensión de la rueda que simulemos se adapte al escenario. Y también añadiremos una flecha de dirección para poder mover las ruedas delanteras. Bien, lo primero que necesitamos, bueno, antes de nada, que no se me olvide que os animo a suscribiros al canal, a darle a like a este vídeo, a compartirlo para que todos lo puedan ver y sigamos aprendiendo juntos. Dicho esto, ahora, si bien, empezamos. Bueno, también tengo que decir que he abierto un Discord, por si os interesa. Donde, bueno, ahí podréis resolver las dudas entre vosotros y añadiré algunas cositas cada vez que pueda, algunos adelantos de lo que vamos viendo y tal. Tengo que decir que, bueno, yo estoy normalmente bastante ocupado y no tengo mucho tiempo para echarle bastante que saco para esto, la verdad. Pero bueno, yo cada vez que pueda, si puedo resolver unas dudas que tengamos por ahí, pues lo intentaré. Y sobre todo, la idea es que seamos una pequeña comunidad ahí donde todos podamos resolver las dudas entre nosotros y también, bueno, compartir trabajos del canal ahí entre todos y que todos lo puedan ver. Bien, ahora sí, dicho esto, vamos a empezar. Estamos aquí en 2.81, en Blender 2.81. Pronto nos pasaremos a la siguiente, a la 2.82, que ya está casi casi. Pero vamos a seguir trabajando en esta. Bien, lo primero que necesitamos, muy importante, es un vehículo. Si os acordáis, este vehículo es el famoso vehículo que hicimos aquí en el canal, pero lo he convertido un poco a 4x4. Nada, simplemente le he puesto dos salidas de escape. Le he puesto, que no tiene nada que ver con el 4x4, pero bueno, le da un poquito de más fuerza al vehículo. Un paragolpes aquí y aquí detrás. Y lo más importante de todo de lo que le he hecho, bueno, también aquí una entradita de aire para el intercooler, por ejemplo. Y lo más importante que le he hecho es añadirle estas ruedas. ¿Por qué he hecho estas ruedas y no las originales que tenía? Bueno, porque quiero que se vea el giro de la rueda, por eso le he añadido estos radios. Y los tacos también, para que se vea eso, el movimiento de la rueda y se aprecie un poco lo que vamos a hacer. Estoy viendo que aquí tiene una pequeña perlita, aquí en el acabado, pero bueno, no importa. Bien, bueno, podéis descargar también algún vehículo de cualquier página que hay de descargas de 3D. Pero bueno, yo os aconsejo que si habéis hecho este tutorial alguna vez y tenéis algún coche hecho por vosotros o lo hacéis, os va a llenar un poco más ya que es un coche hecho por vosotros que vais a ver en movimiento. Vale, una vez tengáis el vehículo, como tengo yo aquí, hay que agrupar por un lado el vehículo y por otro lado las ruedas independientes. Si fijáis aquí a la derecha yo la tengo ya nombrada, pero bueno, tampoco hace falta nombrarlo, no es necesario. ¿Veis? Tengo aquí el chasis por un lado y por otro lado tengo las ruedas, cada una separada, con lo cual tengo aquí 5 piezas. Si no sabéis hacer esto es simple, tenéis que separar en el vehículo las piezas, las ruedas por partes, seleccionáis toda la carrocería y le dais a CTRL J para juntarlo. Pero bueno, ya eso ya doy por hecho de que lo tendréis controlado ya de algún tutorial que hemos hecho anteriormente. Ya digo, esto no es para nada difícil y si habéis hecho el vídeo del tutorial del coche, que lo dejaré por aquí arriba, pues esto va a ser pan comido. Bien, supongamos que ya tenemos hecho, tenemos el vehículo. Bueno, una cosita, si veis que no sois capaces de encontrar el vehículo y tal y no tenéis vehículo, bueno, podéis dejarlo en comentarios y yo os dejaré un vehículo ya listo, ya preparado para que lo podáis manejar. Pero bueno, yo creo que no es necesario ya que en internet hay muchísimos modelos de vehículos de todas clases ya con las ruedas listas para modificarlo y sobre todo porque este vehículo no tiene nada que hacer, es muy facilito y lo divertido de todo es que lo habéis hecho vosotros y tiene ese tema. Bueno, pues vamos a ver, dicho esto, vamos a hacerlo. Tenemos por un lado, hemos dicho, el chasis y por otro lado las ruedas. Vamos a empezar primero haciendo una pieza de movimiento que es la que nos va a permitir mover todo el bloque, en principio el chasis y luego todo el bloque. Seleccionamos el chasis y le damos a Shift A y vamos a añadir un Empty. Seleccionamos aquí y el Empty que le vamos a añadir es un cubo. Bien, se me ha venido aquí porque tengo el cursor ahí, si tenemos el vehículo en el centro de la escena, le damos a Alt G para llevarlo al centro y lo vamos a subir y lo vamos a poner aquí arriba. Vale, yo lo voy a dejar así, lo podemos poner de otra forma, lo que queráis, pero bueno, yo lo voy a poner de esta manera que con esto nos vale ya. Veo un poquito más arriba y listo. Vale, ahora vamos a decirle al vehículo, seleccionando el vehículo, le damos con el botón derecho y luego pulsando Shift y seleccionando también el Empty, primero el vehículo importante y luego el Empty, le damos a Control P y vamos a hacer un Parent 2 con el vehículo. Le damos a Object y lo que hemos hecho, le damos, perdón, le damos a, importante, a Object, pero a Keep Transform, ¿vale? Una vez lo tengamos hecho, ¿qué hace esto? Pues cuando seleccionamos el cubo, movemos todo el chasis del vehículo. Esto se hace para, como vamos a añadir más cosas a esta pieza, para no tener que seleccionar cada pieza y moverla, sino moviendo todo esto se nos van a venir todas las piezas del vehículo. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es hacer que estas ruedas que tenemos aquí giren a la hora de mover el vehículo hacia delante o hacia atrás con respecto al suelo, vamos, lo que hace cualquier otro vehículo. Hay que decir que este movimiento es simulado, no es que las ruedas físicamente estén tocando el escenario y estén agarrando, tal. Es un movimiento, por supuesto, simulado, como yo diría el 90 y pico por ciento de todos los juegos que podéis usar de vehículos. Vale, vamos a seleccionar la rueda y le vamos a dar a la tecla, a la cedilla, ¿vale? Aquí está. Esto simplemente es para tenerlo, para seleccionar todo este, solamente, digamos, para ver solamente la rueda o la pieza que seleccionemos. Por eso seleccionamos este, le damos a este botón. No es necesario, también lo podéis trabajar, esto que hagamos lo podéis hacer desde aquí, pero bueno, a mí me gusta darle aquí porque es bastante más cómodo. Vale, lo siguiente que le vamos a hacer es, le vamos a poner esta cara. Bueno, es importante, si le dais al 1 y tenéis esta cara, si le dais a 3 y tenéis esta cara, pues, bueno, importante también el 5 para la perspectiva, para que lo veamos, se nos quita la perspectiva, le damos al 5 para tenerlo así perfectamente y tengamos las caras planas. Pues, sin perspectiva, pues le damos ahora al 6 hasta que tengamos esta cara. Bien, seleccionamos aquí la herramienta cursor, vamos a acercarnos aquí al centro y vamos a pinchar aquí en el centro, no hace falta que sea muy preciso, no acerquemos tanto. Y ahí le vamos a añadir, ya que lo tenemos aquí en el centro, le vamos a dar a Shift A y vamos a añadir un Empty, pero el Plane Exist. Le damos aquí y listo. Veis que nos aparece en el centro. Vale, pues le vamos a dar a la tecla, en este caso a la tecla 3. Yo os digo, depende de cómo lo tengáis orientados, puede ser la tecla 3 o la tecla 1. Bueno, en este caso yo le di a la tecla 3, selecciono aquí para moverlo y vemos esto. Vemos una cruz que nos sale aquí, pues esta cruz la vamos a poner por el lado interior de la rueda, justo aquí. Aquí. ¿Veis? Que se nos ve de esa manera. Y ahora vamos a decirle a la rueda, seleccionamos la rueda y seleccionamos la cruz, el Empty, este Empty. Y lo mismo, bueno, importante, os lo repito, la rueda con el Shift pulsado, la cruz con el botón derecho. Y ahora sí le damos a Control P y lo mismo al segundo Object y listo. ¿Qué ha hecho esto? Pues ahora cuando seleccionamos el Empty y le damos aquí a la herramienta de girar, pues fijaos el movimiento que hace la rueda, el que queremos que nos haga la rueda. Bien, volvemos a darle la tecla cedilla para ir atrás y vamos a hacerle lo mismo a la rueda trasera. Lo volvemos a repetir, le damos aquí, hemos dicho a la tecla 3, a la tecla 6, cursor, acercamos, pincho en el centro, me vuelvo, le doy a Shift A, Empty, Play Next. Y ahora lo mismo, le doy a la tecla 3, en mi caso, y lo pongo aquí fuera. Ahora selecciono la rueda, selecciono el Empty, le doy a Control P y listo. Ya tenemos de nuevo hecho el giro. En este caso, estoy pensando porque en este caso es posible que a la rueda trasera no nos haga falta hacerle el Empty. Y ahora que estoy pensando, no nos hace falta hacerle el Empty. Vamos a, a ver, no hace falta nada, si lo hacemos, no importa, si lo hacemos pues bien, pero creo que no hace falta. Voy a comprobarlo ahora. Vamos a cedilla, volvemos atrás, se lo voy a hacer hasta así que si hace falta. De nuevo tecla cedilla. Ahora sí le doy a la tecla 1 para ver esta cara. Y pincho aquí, me vengo atrás, Shift A, Empty, Play Next. Y ahora me lo llevo con la tecla 3, en mi caso, como siempre, lo pongo por el interior. Y ahora aquí. Y ahora selecciono la rueda, selecciono el Empty y listo. Vale. Lo que estaba diciendo, a esta rueda no se lo voy a hacer por lo pronto, ¿vale? Porque creo que no es necesario, porque cuando lo hagamos, le demos toda la simulación que le vamos a dar luego. No hace falta un Empty. Yo creo que es más bien necesario el Empty para las ruedas delanteras. Ahora después no lo he comprobado, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, listo. Lo mismo, seleccionamos ahora la rueda y el cubo y vemos que no hemos hecho nada, que simplemente el cubo sigue estando ligado con el chasis. Bien, vamos a seleccionar ahora el Empty delantero, que está aquí abajo, ¿veis? El Empty delantero importante, el Empty, ¿vale? Y vamos a hacer que la rueda gire a medida que vamos adelantándonos o alejándonos. Bueno, pues esto es bastante fácil. Nos venimos aquí a Item. Si no sale es este menú, le dais a la N y os sale. Le damos a Item. Y ahora le tenemos que decir a Blender qué giro queremos que haga la rueda. Por ejemplo, tenemos el giro X, que no lo queremos. O por el contrario, tenemos también al Z, que es el que estamos, en este caso, estamos buscando. Tenemos también el Z. Perdón, no es el que estamos buscando, perdón. El Z es del giro, que no es este. Y tenemos el I, que es el que estamos buscando, que es el giro de la rueda traccionando con el suelo. Vale. ¿Cómo vamos a hacer que el Blender sepa el giro que tiene que hacer? Es facilísimo. Lo dicho, seleccionamos el Empty y le vamos a añadir un Driver al eje de rotación I. ¿Cómo? Le damos al botón derecho y le damos a Añadir Driver. A ver, en Añadir Driver le vamos a decir ahora, perdón, que se me ha quitado, le damos a decir la función que queremos que haga. Le queremos que haga un giro. Para hacer esto, un giro, digamos, proporcional al suelo. Para eso le vamos a escribir aquí 1, asterisco y bar. Este comando que hemos escrito aquí lo vamos a copiar porque nos va a valer para las 4 ruedas. Para no tener que escribirlo luego, pues Control-C y lo copiamos. Vale. Y ahora le tenemos que decir con respecto a qué objeto queremos que gire. Pues le tenemos que decir que gire con el cubo. Como yo he cometido el error de no darle un nombre al cubo, a este cubo, que es Empty 1, pues se lo voy a añadir. Cubo. Y le voy a añadir, sí, cubo. Y así en mayúscula, bien claro. Mismo. Ay, perdón, que no le he dado a... Ahí va, cubo. Vale. Y volvemos a repetir. Le damos aquí al Empty delantero, de la rueda delantero, al botón derecho. Ya tenemos el driver, aquí el comando escrito y le damos a cubo. Y una vez hecho esto del cubo, al moverlo, veremos que la rueda, fijaos, veis cómo gira, cómo hace el giro. Y ya tenemos otro pasito más cerca. Y ahora es tan fácil como volver a seleccionar el Empty, primero el Empty, luego el otro Empty, que es el cubo, y Control-P. Le damos a Object, al segundo Object, y listo. Ahora, fijaos la maravilla que tenemos ya. Esto ya es una... Esto es cuando ya empezamos a ver los resultados. Vemos ya que la rueda está lista. Bueno, pues ahora seleccionamos la rueda trasera. El Empty... Voy a probar lo que decía antes. Voy a probarle seleccionando solo la rueda. A ver si no nos hace falta el Empty trasero. Selecciono la rueda. Al botón derecho, Edit Driver. Ya tenemos aquí Bar 1 y Cubo. Vamos a ver. Y hace el giro. Perfecto. Ahora ya le tendremos que... Voy a probar porque a lo mejor no me funciona así. Selecciono otra de la rueda. Selecciono ahora el cubo. Le doy a Control-P. Object. Y vamos a ver. Sí. Perfecto. Vale. Pues funciona. Pues no es necesario hacer un Empty trasero. La rueda la voy a borrar. Ahí está. Y a la rueda trasera no hace falta añadirle el Empty. A las delanteras sí porque vamos a añadirle después un giro de dirección. Y está bien que lo tengamos ahí. Bueno, pues si queremos recordarlo, pues seleccionamos la rueda derecha, delantera derecha. Edit Driver. Aparece aquí ya escrito esto. Pues eso que tenemos. Yo le he dado a copiar por si hacía falta. Cubo y luego rueda, al cubo, Control-P y listo. Rueda trasera de nuevo, botón derecho en I, Edit Driver, 1 asterisco bar, Object, Cubo y ahora lo mismo. Con la rueda seleccionada, seleccionamos el cubo y Control-P para aparentarlo y listo. Vale, ya deberíamos tener todas las ruedas. Ahí está. Ya tenemos todas las ruedas girando. Vamos de cerca. Ya tenemos las ruedas girando. Vale, lo siguiente que vamos a hacer, el siguiente punto, es que las ruedas delanteras giren. Bueno, pues esto es más fácil de lo que parece. Vale. Le damos, vamos a añadir un plano porque vamos a convertirlo en una flecha simplemente de dirección para que podamos verla y podamos manejarla para poder hacer la dirección de las ruedas delanteras. A ver, le damos a Shift-A y vamos a añadir un plano. Vale, el plano se ha ido, no sé dónde se ha ido, hasta aquí abajo, está por este lado. Lo mismo que os sumo, tenemos el vehículo centrado, le damos a Alt-G para que nos centre el plano y le vamos a poner aquí delante. Vale, yo ahora el plano lo voy a poner un poquito más estrecho y simplemente lo que vamos a hacer aquí es una flecha. Le voy a meter un poquito más adentro del vehículo. Ahí está. Ahí no tanto. Y ahora le vamos a dar a Object, Edit Mode. Vamos a seleccionar aquí la opción de los vertes. Y vamos a apuntar este punto y este punto. Le damos a la tecla S para ampliar, perdón, a la tecla E y a la tecla S para hacer esto. Intro, y ahora le damos a la tecla E, Intro, y aquí para moverlo, para llevárnoslo aquí, para hacer esto. Así más o menos. Y ahora le damos a la tecla S y esto es simplemente para hacer una flecha. Ya tenemos hecha esta flecha. Volvemos a Object Mode. Y esta flecha, bueno, yo la voy a subir un poquito para tenerla aquí delante del vehículo. Esta flecha nos va a ayudar para la hora de hacer los giros simulados de las ruedas. ¿Cómo vamos a hacer el giro? Pues vamos a aprender una cosita nueva. Aquí en los Constraints de Blender. Que es muy fácil. Vamos a seleccionar primero el Empty de la rueda. Vale, aquí está. A ver, ¿qué está esto movido? Bueno, sí. Da igual. El Empty de la rueda. De la rueda delantera izquierda en el principio. Y vamos a decirle a la rueda izquierda que queremos que haga el giro que le demos a la flecha. Esto es lo que vamos a hacer con el Constraint. Bien, pues seleccionamos aquí Constraints. Y buscamos el transformador o el modificador que queremos hacer. En este caso, queremos que copie la rotación. ¿Veis aquí? Que copie la rotación. Seleccionamos y le decimos qué rotación queremos que copie. Pues tenemos la rotación X, la rotación Y y la rotación Z. En este caso, queremos que nos copie la Z, que es esta que tenemos aquí. Queremos que copie esta rotación en el giro. Antes de nada, una cosita que tengo aquí la flecha. Vemos que el giro de la flecha lo hace en el centro. Yo por tiquismiquis, yo lo voy a seleccionar, la tecla 7 para tenerlo desde arriba. Yo voy a poner aquí el cursor. No es necesario que hagáis esto, pero bueno, esto por tiquismiquis. Tengo aquí el cursor, le digo Audet. Y Origin to 3D Cursor, ahí está. Esto simplemente para que, nada, tener el giro aquí. Que, bueno, que prefiero que lo tenga ahí, que sea un poco más claro el giro del eje delantero. Bueno, pues vamos a lo que digamos. Volvemos a seleccionar el Empty, delantero izquierdo, de la rueda delantero izquierda. Y lo dicho, queremos que haga un giro en Z. Pues le damos a... Deseleccionamos X, deseleccionamos Y. Y dejamos la Z seleccionada. Para que solo nos copie el movimiento Z de la flecha. Y ahora le decimos a qué queremos que se copie. Pues en este caso, al plano. Le vamos a añadirle un nombre para que no haya líos. Flecha. Y listo. Ahora, volvemos a seleccionar aquí el Empty. Y ahora sí, le seleccionamos aquí y buscamos flecha. Vale. Pues listo. Ahora, una vez seleccionamos la flecha. ¿Veis el giro que tenemos aquí en la rueda? Bueno, lo podemos girar todo lo que queramos. Que será que hay incluso ahí del guardabarro. Pero bueno, ya veis que el giro es perfecto. Lo mismo le vamos a hacer a la rueda delantera derecha. Que estoy viendo que el Empty se ha movido. A ver. No sé por qué se ha movido el Empty de la rueda delantera derecha. Así que bueno, se lo vamos a añadir de nuevo. No sé, lo tengo aquí movido. Está aquí. Así que lo voy a eliminar. Porque posiblemente haya cometido algún fallo a la hora de modificarlo. Y la he liado un poco. Así que es posible que ahora cuando movemos esto, la rueda no se mueva de nuevo y haya que hacer todo el... Ah, bueno, pues sí. Se está bien. No sé qué he hecho, pero bueno. Si os ocurre esto, espero que no. Espero que haya sido algún error mío. Ahora mismo no lo tengo muy claro. Le damos a Cedilla y nada. Hacemos el mismo gesto que hicimos al principio. Le damos a la tecla 1. Aquí el cursor. Seleccionamos aquí el centro de la rueda. Le damos a Shift A. Vamos a añadir un Empty. Perdón por esto. La verdad que no me he dado cuenta lo que ha pasado. Y lo movemos aquí. Lo ponemos aquí en este punto. Y listo. Ahora sí. Seleccionamos la rueda. Seleccionamos el Empty. Le damos a Control P. Y a la segunda opción. Y... Ah, perdón. Y aquí. La cedilla para tenerlo de nuevo otra vez. Vale. Vamos a comprobar que va todo bien. Vale. Ahora como está unida al Empty. No se mueve. No pasa nada. Está todo bien. Seleccionamos el Empty. Seleccionamos el cubo. Le damos a Control P. Y la segunda opción. Y listo. Ya tenemos unida la rueda ahí. Ahora vamos a añadirle el giro. Muy fácil. Seleccionamos el Empty delantero derecho. De la rueda delante a la derecha. Y vamos a Constraints. Seleccionamos que se copie la rotación. Lo mismo. No X. No Y. Y que copie a la flecha. Vale. Y ahora vamos a verlo desde delante. Que debería estar todo bien. Ahí está. ¿Veis? Lo que hemos hecho cuando hemos dicho que no se copie de otro eje. Es que si lo movemos así. No va a subir y bajar. No va a hacer este movimiento. ¿Veis? Este movimiento no lo hace. Y este movimiento. Perdón. Este movimiento tampoco. Bueno. Lo hace un poco porque tiene un pequeño giro. Pero no lo hace. Ahí va. Vale. Tiene el pequeño giro porque ahora no lo hace. Ahí está. Estaba la flecha movida. Pues listo. Ya tenemos hecho el eje delantero. Delantero. Perdón. Y tenemos hecho esto ya por aquí. Ya tenemos casi todo casi casi listo. ¿Veis? Ahora la última parte ya del tutorial sería hacer las suspensiones. Vale. Luego para hacer las suspensiones necesitamos un suelo. Así que vamos a darle. Vamos a hacer un suelo simple. Ya veis que en el vídeo al principio yo lo he complicado un poquito más. Pero bueno. Hacemos uno simple y como siempre ya vosotros. Hacéis lo que os dé la gana. Y os divertís ya haciendo terrenos diferentes. Bien. Le damos a Shift A. Y vamos a buscar Mesh. Un Plane. Vamos a añadir un plano. Lo mismo lo doy al G para tenerlo aquí en el centro. Aunque bueno. Yo me lo voy a llevar aquí ya que lo voy a hacer de esta forma. Ahí listo. Bueno. Yo le voy a dar a la tecla A para subir un poquito todo aquí. Para que no tenga el plano ahí puesto. Y listo. Bueno. Seleciéramos el plano. Y vemos que la flecha no la vemos aquí en este caso. Bueno yo le voy a añadir al plano un color. Así como de tierra. Ahí está bien. Y listo. La flecha le podéis añadir el color que queráis. Ahora os explicaré cómo hacer que la flecha no aparezca en nuestro render final. Porque no queremos que aparezca la flecha a la hora de renderizarlo. Es muy facilito. Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a hacer esto. Bien. Yo voy a poner que el suelo se quede a esta altura. Aquí. Para que si os fijáis. Digamos que esté tocando un poquito las ruedas. Así de esta manera. Vamos a venirnos ya al motor EV. Le voy a añadir un poco de sol a todo esto. Con Shift A. Light. Sun. Aquí tenemos el sol. Y le vamos a añadir un poquito de sombra así de este punto. Y así más o menos. Y listo. Para tener un poquito más de aquí de alegría. Y más luminosidad. Así. Le podemos añadir también aquí algunos efectos de luces. Como por ejemplo una Minoclusion. Para las reflacciones aquí. Un Screen Space Reflection. Para que se vean los reflejos aquí. ¿Veis? Del chasis del coche. Ya estamos teniendo un poquito más. De más calidad. Vale. Bueno. Pues lo siguiente que vamos a hacerle. Es hacer un terreno. A ver que tenga unas pequeñas variaciones. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a seleccionar el plano del fondo. Hemos dicho eso. Que esté un poquito aquí metido el suelo. Tocando los tacos. Que los tacos se hundan. Para que parezca que el vehículo está... Que el vehículo está... Bueno. Que los tacos se está metiendo como en la tierra. ¿Vale? Me estoy dando cuenta de una cosa importante. Y es que la flecha no se viene con nosotros. Esto es importante. Que el tenerlo activado. Le damos a la flecha. Le damos al cubo. Con Shift pulsado. Y ahora Control P. Lo mismo. Si os fijáis. Este comando se repite todo el tiempo. Y listo. Ahora ya cuando volvamos el cubo. La flecha se viene con nosotros. Vale. Seleccionamos ahora el plano. Y le damos aquí a Edit Mode. Y vamos a darle a W. Aunque puedo subirlo aquí varias veces. Pero lo voy a hacer así. W. W. W subdividir. W subdividir. W subdividir. Voy a hacerlo hasta el punto. Hasta este punto está bien. Simplemente para tener unos... Digamos. Aquí en esta rueda. En este eje. En este eje. Algunos polígonos para poder modificarlos. Pero vamos. Lo vamos a hacer de diferentes formas. Ahora yo voy a seleccionar aquí para las caras. Y voy a ir seleccionando. Por ejemplo. Aquí el azar. Vale. Así un poquito. Esto. Esto simplemente para subirlo un poco. Y verlo aquí que funciona. Que está funcionando nuestro... Nuestras suspensiones. Un poquito solo así. Bien. Listo. Lo dejamos así. Y ahora vamos a ver si las suspensiones funcionan. Que ya os digo yo que no. Vale. Seleccionamos el cubo y vemos que el coche no hace nada. Esto debido a que no le hemos dicho a las ruedas que se tiene que adaptar a qué. A qué terreno se tiene que adaptar. Bien. Esto es facilísimo. Vamos a seleccionar la rueda. Y vamos a repetir otra herramienta que hemos estrenado hoy. Que es los constraints. Lo seleccionamos. Con la rueda de lantera izquierda. Le damos a añadir un constraint. Y el constraint nuevo es el último. Sring warp. Sring warp. Creo que se escribe. Sring warp. Perdonad mi inglés. Vamos a ver. Si hemos seleccionado la rueda de lantera izquierda. Y ahora le vamos a decir a Blender. Que queremos que se adapte a qué. En este caso. A este plano. Que no le hemos añadido el nuevo nombre. Así que le vamos a poner suelo. O tierra. O como queráis ponerle. O camino. O carretera. Lo que queráis. De nuevo selecciono la rueda. Tenemos aquí constraints activado. Y buscamos esta opción de target. Para seleccionar suelo. Listo. Y se nos hace esta historia. Esto es porque se pone centrado al suelo. No hay problema. Ahora tenemos que decir. Cuanto queremos que esa rueda se hunda en el suelo. Así no queremos. A no ser que sea un barro o agua. Entonces le vamos a subir un poquito. Y vemos que si le subo un toque. Ya la rueda. Fijaos a donde se nos va. Pues nada. Vamos a bajarla de nuevo. Y le voy a poner. Le voy a poner aquí delante. Para yo tener esto cerca. Aquí le vamos a poner ahora. 0. 0,01. Por ejemplo. Para ver donde se va. Y fijaos ya casi que lo tengo. Tengo que decir que es importante. Que esta distancia. Funciona en mi diseño. Posiblemente en el vuestro. Sea otro número. Así que no tenéis que copiar este número. Este número. Es simplemente para este diseño. Cuando estéis vosotros. Haciendo el vuestro. Pues tenéis que ir probando. Hasta ver. Cuanto queréis que la rueda se hunda. Yo todavía no estoy conforme. Le voy a poner. 0,013. Se me sube demasiado. Le voy a poner 0,01. 0,011. Perdón. Y así que así que está bien ya. Yo creo que así está bien. Así que nada. Vamos a seleccionar esto. Y lo vamos a copiar. Control C. De nuevo. Ahora vamos a la rueda trasera izquierda. Le damos al constraint. Le damos a esta opción. Y seleccionamos suelo. Y aquí le añadimos. La distancia que hemos copiado. Y listo. Ya tenemos. ¿Veis? La rueda delantera y la rueda trasera. Para que ojalá lo vemos bien. Metida en el suelo. Lo que más o menos queremos. Bien. Lo mismo vamos a hacerle a la rueda delantera izquierda. De derecha. Perdón. Constraint. Fijaos que fácil. Le damos a suelo. Y le damos a control V. Listo. Lo mismo con la rueda trasera. Aquí lo mismo. Suelo. Y copiamos la distancia. Vale. Ahora seleccionamos el cubo. Y vamos a ver lo que sucede. Fijaos como la rueda delantera se empieza a subir. Baja. Y la rueda trasera hace también lo mismo. Vamos a ver. A ver. Tengo aquí. Esta química. El gato. Esta mica por aquí dando vueltas. Está llamando la atención. Bien. Pues vemos. Fijaos las ruedas como ya está funcionando. Haciendo lo que tiene que hacer. Lo que le hemos dicho que haga. Voy a hacer una pequeña animación. Para que haga todo este movimiento claro. Para que lo veamos bien. Y podemos verlo con otras cámaras. Para hacer la animación. Simplemente vamos al punto cero. Lo ponemos aquí. Seleccionamos este punto que tenemos aquí. El auto key in. Para que nos haga el automovimiento. No lo haga automáticamente. Se nos incluye aquí el movimiento. Entonces tenemos aquí el movimiento de salida. Y ahora decimos pues por ejemplo hasta el 210 por ejemplo. Voy a poner al 190. Al 190 que haga este movimiento. Entonces cuando le damos al play. Vemos que hace este movimiento. Vale. Hemos visto que ha hecho este giro el coche. Porque creo que tiene animado aquí. Exactamente tiene animado. Lo voy a borrar. Tiene animado de mi anterior prueba. Tiene animado el movimiento de salida. Y eso lo quiero hacer con vosotros. Desde cero. A ver un momentito. Lo voy a poner bien. Porque quiero que esto se quede desde cero. Y no haga el movimiento de salida. Como he tenido ahí animado. Vale. Listo. Ahora sí. Le vamos a dar al play. Vamos a ver. El movimiento de las ruedas. Aquí no se aprecia bien. Si lo vemos de fuera. Si lo vamos a ver mejor. Ahí está viendo. ¿Veis? Que va perfecto la rueda. Haciendo el movimiento. Perfecto. Una cosita que podéis hacer aquí. A la hora de hacerle el terreno. Bueno. Un truquito para facilitarlo yo. Para que tenga un poquito de más vida el terreno. Podéis seleccionar aquí. Esta opción. Y darle aquí a random. Ahora. Esto lo hemos utilizado en el canal. Al subirlo. No me hace nada. Pero si vamos abriendo esto. Fijaos. Veis que hace un terreno. Pues eso. Aleatoriamente. Por lo alrededor. Podéis hacer un poquito así. De esta manera. Y vamos hacia atrás. Vamos a Object Mode. Y al darle al Apply. Pues tenemos un terreno un poquito más variante. ¿Veis? Que varia más. Ahora tenemos ya la rosa ya que ha llegado algunas veces a un tope. Un poquito exagerado. Ahora le voy a bajar un poco. Edit Mode. Le voy a bajar un pelín. Ahí. ¿Cómo he hecho esto? Pues he seleccionado unos cubos. Perdón. Unas caras por aquí. He seleccionado esta opción. Le he dado a random. Y luego pues la he movido como he querido. Si queréis que os coja con el botón izquierdo seleccionado. Vemos que hacemos esto. Para arriba y para abajo. Y con la rueda. Sin deseleccionar. Con el botón izquierdo. Con la rueda del ratón. Vamos poniendo más pequeño esto. Más grande. Para decirle. Que parte queremos que nos modifique. Si toda esta parte. O más o menos. Vale. Yo lo voy a dejar como tenía. Que así nos puede valer. Y listo. Si queréis también podéis añadirle un Surface. Skatering. Por si queréis que tenga un acabado. Más liso. O incluso aquí. Un Shade Smooth. Y ya tenéis. Aquí como un terreno. Más suave. Todo bien. Todo bien. Sigue ahí dándole llantazo. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Nos vamos al principio de nuevo. Y vamos a seleccionar otra vez. El. El cubo. Para ver donde estamos. Aquí. Y vemos que en el frame 0. Comienza. En el frame 1. Y en el frame 90. Para. Vamos a añadirle el efecto de aceleración. Al vehículo. Vale. Como os he dicho al principio. Esto no es un simulador de físicas. De. De suspensiones en general. De masas. De fuerzas y tal. Sino simplemente es. Una. Un. Una opción para que las ruedas se adapten al terreno. Y ahora lo demás. Lo demás hay que animarlo. Tenemos que animar nosotros. Así que vamos a animar el efecto de aceleración del vehículo. Seleccionamos el chasis. Importante que no se mueva. Ahí. Está seleccionado el chasis. ¿Veis? Y. Eh. Con esta opción. Le damos aquí. A para que no aparezca un punto ya. Y. Aquí le voy a añadir yo. En el punto quince por ejemplo. En el punto quince. Que. Haga este gesto. ¿Vale? A ver como queda. Lo tenemos desde cero así. Ahí está. Y aquí ya que se ponga otra vez recto. Ahí está. Si queréis. Hacerlo clavado. Pues. Le dais aquí. Al cero. Y listo. Ya lo tenéis. Perfecto. Yo creo que el uno. No lo tengo todavía en el cero. Ahí está. Le dais a replace keyframes. Y aquí lo mismo. Porque si no. Es posible que no salga. Aunque en este caso si ha salido. Vale. Pues listo. Hace este movimiento de aceleración. Podéis mantener un poco el movimiento más. Por ejemplo. Yo lo voy a. Voy a añadir esto un poquito más para acá. Y este. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar por aquí. Ahí está. Para hacer este movimiento. Ahí va. No tan exagerado. Ahí está. Vale. Perfecto. Y aquí al final. Cuando pare. Vale. En el ciento noventa. Antes del ciento noventa. Aquí ya empieza a frenar. Aquí ya está frenando. Pues así que aquí le voy a hacer que. Le voy a. Le voy a seleccionar un punto. Simplemente es seleccionando el. El vehículo. Y dándole un clic. Para que guarde aquí. Un. Un keyframe. Y aquí. Voy a poner ya. Hasta el ciento noventa. Que frene. Es decir. Que haga este gesto. Y aquí. Le voy a poner otra vez. Que se venga. Al cero. A ver. Como queda. Vale. Al cero. Y aquí. Que se venga un poquito más. Más detrás. Más detrás. Y después aquí. Más adelante. Tenemos ahí los coches. Esos que están. Divertidos. Y aquí le voy a poner cero. A ver. Cómo hace el movimiento. Yo creo que puede valer. Nos puede valer este. Este gesto. Lo que he hecho simplemente es. En todo el recorrido. Le he. Aquí he vuelto a guardar. El mismo punto que este. Del principio. Es decir. El. El ángulo de rotación. A cero grados. Aquí lo he vuelto. Aquí cuando yo noto. Que empieza a frenar el vehículo. Le he puesto también. A cero. Y desde aquí. Hasta el punto en que para. Le he hecho. Que llegue hasta esa. Hasta esa inclinación. Para que haga. Efecto de las suspensiones. Frenando. Y cuando. Justo cuando para. Que vuelva hacia atrás. Y haga esta comba. Este efecto de cuna. Si lo vemos de fuera. No es que. Nos puede valer. No es que sea una locura. Pero bueno. Si puede valer así. Y. Vamos a añadir un poquito más de espacio. Aquí. De tiempo. Le voy a poner hasta 300. De tiempo de vídeo. De animación. Y. Aquí que hemos parado. Aquí delante. Pues le podemos. Le podemos decir. Seleccionando la flecha. Le podemos hacer. El giro de las ruedas. Por ejemplo. Aquí. Le doy un clic. A la azul. Para que se me guarde. Y ahora aquí. Pues por ejemplo. Voy a girar hasta aquí. Y ahora voy a girar hasta allí. Así que no se me salga aquí. Por la. En esta parte de aquí. La. Perdón. Que se me ha movido esto. Ahora. Que no se salga por aquí. La rueda. Vale. Un poquito. Solo. Así. Y de nuevo. Otra vez el giro. Aquí. Vale. Y luego. Bueno. Lo podemos poner recto. Que para ponerlo recto. Pues lo mismo. Le damos a. Aquí a cero. Y ya tenemos recto. Vamos a verlo desde fuera. Y vemos como va adaptándose las ruedas. Y listo. Ya tenemos aquí. El frenazo. Y ahora como gira las ruedas. Delantera. Izquierda. Y derecha. Vamos a ver la otra. La del otro lado. Como la gira. Y listo. Bueno. Pues este ha sido el tutorial de hoy. Yo creo que ha estado espectacular. Lo que es el acabado. En poquito tiempo. Hombre. Yo he tardado un poquito en explicarlo todo. Pero bueno. Es normal. Porque son muchos puntos. Pero os aconsejo que lo hagáis un par de veces. Y ya tenéis todo esto controlado. Estoy convencido que una vez lo tengáis hecho una vez. Y lo aprendáis. En diez minutitos tenéis controlado cualquier otro tipo de vehículo. Y lo tenéis todo hecho. Los pasos. Con ese orden. Y estoy convencido de que os va a quedar genial. Bueno. Decir. Es importante. Que bueno. Que por desgracia. Cuando gira la rueda. No va a ir el coche donde tú dices. Esto no deja de ser una animación. Donde gracias a esto. Ah bueno. Una cosa muy importante que se me ha olvidado. Antes de nada. Termino lo que estaba diciendo. Y vamos a eso. Hay que decir que esto es una animación. Y no es un juego de físicas. Ahora mismo. Lo podemos llevar en el futuro a Unity. Pero habría que hacerle esto mismo en Unity. No vale estos efectos. Esto es simplemente para una ayuda. Para la hora de animar el vehículo. No tener que estar rueda a rueda. Añadiéndole todo el movimiento. Y volviéndonos locos. Al igual que. Cuando queramos hacer el giro de las ruedas. Por tener algo que nos permita hacer un giro de las ruedas. Cómodo. A la hora de animar. Bien. Si le damos a Shift. Ah. Y sacamos una cámara. Importante esto que voy a decir. Le voy a dar a la tecla 0. Le voy a dar a la tecla N. Y a View. Look Camera to View. Le voy a dar hacia atrás. Para tener la imagen. Aquí. Le voy a poner aquí. Para que lo veamos bien. Si yo le doy ahora. En este caso a Render. Y renderizo esta imagen. Veremos que. Nos aparece la flecha. Yo os dije que la flecha. No iba a salir. Para hacer esto. Es muy facilísimo. Seleccionamos la flecha. Y nos venimos a esta opción que tenemos aquí. De Object. La seleccionamos. Y le damos a Visibility. Y ahora dice aquí. Show in Viewports. Esto es que. La vamos a ver aquí. En el Viewport. Que es esto. Y ahora dice. Show in Renders. Pues aquí la deseleccionamos. ¿Qué hemos hecho? Pues si le damos aquí. Desaparece de esta vista. Y si le damos aquí. Desaparece del render. Ahora. La tenemos aquí. Pero cuando hagamos un render. Pues ya la flecha desaparece. Que es lo que queremos. Y no queremos que aparezca la flecha. En nuestra animación. Pues de esta forma. Pues puedes mover la flecha. Y tener la flecha. Como la queráis. Pero no en la animación. Esto que hemos hecho aquí. En la flecha. Vale para cualquier cosa. Imaginaos que queréis hacer un capóder en el coche. O una puerta. O queréis que se mueva cualquier cosa que gire en el vehículo. Pues podéis hacer flechitas. Que se vean en el Viewport. Pero luego. A la hora de. De. Digamos. Generarles render. No aparezcan. Y podéis hacer. Adaptar a lo que queráis. Por ejemplo. Una flechita aquí. Que tú la muevas. Y se abra la puerta. Añadiendo los giros. Y todo este tema. Como hemos hecho en la rueda. El empty. Lo pones aquí. En el eje de la puerta. Y tal. Y tenéis hecho. Digamos. Una ayuda para la animación. Yo os digo. Que a mí me gusta hacer los tutoriales. Esto un poquito por encima. Aunque me enrede. Algunas veces. Más de lo que me gustaría. Me gusta hacerlo un poquito por encima. Para ya que vosotros. Luego. Podáis. Podáis. Improvisar. Hacer cositas con esto. Pues bien. Espero que os haya gustado el tutorial. Pedios disculpas también. Pedi disculpas también. Por el tiempo que he tardado en volver. He estado. Bastante liado. He estado de mudanzas y tal. Todavía no estoy. Todavía sentado como quisiera. Me quedan todavía algunas cositas. Y también estoy haciendo algunos trabajitos. Aparte. Que me quitan bastante tiempo. Pero bueno. Prometo seguir aquí. Y seguir trabajando en estos tutoriales. Y tengo ahí otro tutorial. Casi casi grabado. Que bueno. Casi casi grabado. No perdón. Lo tengo ya planteado. Y lo tengo ya para grabarlo ya. Que espero que os guste. Que estoy seguro que os va a gustar. Ya pondré un poquito. Dentro de un poquito. Un adelanto. Bueno pues. Nada. Os animo a suscribiros al canal. A darle like. A compartirlo. Para que lo vean más gente. Y sigamos aprendiendo juntos. Y bueno. Os dejo por aquí también el correo. Como siempre. Para que podáis enviar vuestros trabajitos. Para algún futuro vídeo de trabajo de los creadores. Y bueno. Y ya sabéis. En el Discord. Para poder hablar con más creadores. Y quitarlas con algunas dudillas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao. Música Gracias por ver el video.